hola amigos bienvenidos a su curso animativos verán 20 vídeos de diseño tipográfico y animación los vídeos duran entre 1 y 6 minutos contienen casi 100 ejemplos animados aprenderán a diseñar tipografía en el espacio y tiempo y recuerden que es una guía conceptual en donde los resultados se verán con su creatividad práctica y esfuerzo así que agarren lápiz y papel pónganse sus audífonos y a darle play a su curso nos vemos